Ya, ya llegará el verano Vestidos estivales El sol en la cara quemando Y las chicas en el mar atrayendo Miradas saben de su belleza Es la belleza que nadie ha No, yo no te quiero invierno Yo lo que quiero es nadar contra el tiempo Deseo estar siempre en este momento Así que matadme Yo quiero estar muerto Antes de enterarme de que haya algo distinto De que haya algo distinto Algo perfecto Solíamos bailar por el paseo marítimo Solíamos pasear con las olas Solía gustarme cuando estaba contigo Cuando estaba contigo Las putas gaviotas Solían gustarme cuando estaba contigo Cuando estaba contigo Hasta las putas gaviotas Deseo estar siempre en este momento Así que matadme Así que matadme Así que matadme Yo quiero estar muerto Hasta las putas gaviotas Solía gustarme cuando estaba contigo Cuando estaba contigo Hasta las putas gaviotas No, no volverá el verano No, no volverá el verano No, no volverá el verano Y no volverá el verano Empudizar en los muchos Gracias.